En primer término, dictamen de primera competencia con modificaciones unificado en un solo texto, el proyecto de la llamada Ley Lucio, esto surgió a raíz de la muerte de un niño de 5 años en La Pampa, el proyecto promueve la protección de los derechos a la infancia y prevención contra las violaciones de niñas, niños y adolescentes. Plantea tres herramientas para prevenir la violencia, los abusos, en fin, las aberraciones por las que pasó Lucio, como bien describía el presidente, y tantos niños en nuestro país, y que pueden ayudar a prevenirlos. Primero es una capacitación para todo el personal que está trabajando y dedicado a los temas de niñez. En un segundo punto, las campañas de concientización para que los medios, redes sociales, podamos saber que hay que llamar a la línea 102, y por último, instar a que las provincias y en todo lo procedimental, planteemos la reserva de identidad en el expediente, la protección del denunciante. Tanto el proyecto de la diputada Paola Besbecián, como del diputado Maqueira, como el propio, trataron de llegar a conseguir que podamos capacitar a aquellos que trabajan con la niñez. Yo le he dado en dar el nombre a Abigail, y les cuento que Abigail es una beba de siete meses, que luchó cinco días por su vida, y que sufría maltrato, sufría golpes, sufría abusos por parte de sus padres. Pero lo grave es que era una niña que estaba en el sistema de protección de niñez, estaba judicializada. Para nosotros es fundamental esta ley, primero porque viene a fortalecer un trabajo que ya está haciendo el Ejecutivo, que lo está haciendo no solamente la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, sino que lo está haciendo en conjunto con el Consejo Federal de Niñez y Adolescentes. Es una ley que promueva una capacitación desde una cuestión de una imagen positiva, desde un fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos, respetando las realidades regionales y territoriales.